Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto, voy a explicar ¿puedes ver quién ha visto tu perfil de Instagram? Ahora repasaremos la aplicación de Instagram en sí y las aplicaciones de terceros y lo que hacen. Así que voy a abrir Instagram y podemos empezar a explicar esto. Así que la única característica que Instagram nos da para ver quién ve su contenido en su plataforma es mirando a los puntos de vista de la historia y que ver su historia. Así que si has publicado una historia, voy a tocar en esta. Si publicaste la historia en la parte inferior derecha-izquierda, debería haber una sección de actividad donde puedes tocar para ver quién vio tu historia de Instagram. Pero eso son las historias de Instagram. No es tu perfil. Así que esa es la única función que Instagram nos ha dado para ver quién ha visto nuestro contenido. Ahora, a mucha gente le gusta hablar de aplicaciones de Instagram o aplicaciones de terceros de Google Play Store que te dirán que puedes ver quién ha visto tu perfil. Pero esto es nueve veces de cada diez. No es cierto. Lo que estas aplicaciones les gusta hacer es simplemente seleccionar al azar sus seguidores y luego te muestran una selección aleatoria de sus seguidores de Instagram. Haciéndote creer que esas personas vieron tu perfil de Instagram cuando en realidad es solo una tontería total. Así que a partir de ahora en agosto de 2022 Instagram no nos ha dado una manera de ver quién ha visto nuestro perfil de Instagram, pero tal vez con la adición de la función de vista de perfil TikTok van a conseguir un poco de inspiración y tratar de copiar esa característica en Instagram y luego nos dan esa característica en Instagram también. Espero que te haya quedado claro. Si es así, no olvides dejar un comentario en este video y suscribirte para ver más. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.